Dentro de las actividades que realiza el Programa de Desarrollo Rural de la Municipalidad de Lautaro, se realizaron durante el año operativos veterinarios en ayuda a las comunidades y usuarios del programa. En esta oportunidad se dio asistencia a la comunidad Juan Chavarría del sector Maltichahue, donde se realizó un operativo de desparasitación sobre animales mayores en mangas individuales y comunitarias. Al día siguiente se llevó a cabo un operativo sobre animales menores para ovinos, el que, por motivos de manejo, se realiza en forma individual a cada propietario. Bastante lo he ayudado porque no lo sale de plata porque aquí es gratis, un buen beneficio por la muni. Es algo muy bueno, muy bueno, que ayuda bastante a las personas que de repente son de caso recursos, no tienen como para vacunarla, así que me gusta, ojalá la gente pudiera apoyar todo esto, o sea, aceptar todos estos operativos que hacen, que es un aporte muy importante el gobierno, el alcalde en este caso, para poder seguir que los animalitos que se críen sanos. De este modo, se realizó de forma exitosa este operativo en la comunidad Juan Chavarría del sector Maltichahue.